Venga, voy a buscar a un ingeniero espacial y voy a hacer un collage. Pedro Duque, el primer astronauta español. Ex... exministro. Venga, esta me vale. He dicho que me miréis los que no sabéis hacerlo, que es que estoy viendo que tenéis la misma duda todos. Entonces, si me miráis, mejor. Me miráis y os calláis la boca, que luego en el vídeo se escucha todo. A ver, abrís la foto con el gym, ¿vale? ¿Estáis conmigo o no? Lo tenéis que hacer conmigo si tenéis dudas. Tú no me mire que es malo. Ya tengo a Pedrito aquí. Yo fui... yo cuento estas cosas porque me gustan. Fui a... estuve en Florida, entonces fuimos a Cabo Cañaveral. Y hay un Hall of Fame de los astronautas. Y un... una especie de... no es un parque temático, pero casi, ¿vale? Y ahí hay un Hall of Fame que es foto de los astronautas. De los más famosos. Hay uno que tiene más... un sitio más grande y una foto más grande. Y entonces yo iba por allí y... Y vi la foto de Pedro Duque. Estaba allí. Primero astronauta español. Me emocioné, lloré un poquito. Y... y nada. Estuvo... estuvo muy guay. Ve que hay un español allí. No, era... había... Es que había un montón de astronautas. Entonces tenían fotos... Todos los astronautas normales tenían fotillos allí. Y era un... un orgullo. A ver... ¿Me miráis o no? Os he dicho. Os vais a imagen. Tamaño del lienzo. Y aquí veis el tamaño. 800 píxeles por 1000 píxeles. Entonces... Yo tengo que hacer una imagen nueva. Imagen nueva del doble. ¿Vale? Para que me quepan cuatro. 800.000. Me quedo en la cabeza. ¿Vale? Y hago una nueva... De... 1600 por 2000. Ya está. ¿Vale? Si os fijáis aquí... Si os fijáis aquí arriba... Ustedes lo tenéis de otra manera. Yo tengo las imágenes que tengo abiertas. Tengo mi Pedrito Duque... Y tengo mi... Mi imagen nueva que he creado. ¿Vale? Entonces ahora cojo... La foto de Pedro Duque. Que le doy a copiar. Y le doy... A pegar... Como... Capa nueva. La muevo. Y ya no se... Bueno. También le puedo seguir dando a pegar como capa nueva. Que a lo mejor es más barato. ¿No? O sale más barato. Tarda y menos. Pegar como... Capa nueva. Capa nueva. Y... Pegar como capa nueva. Y la vais moviendo. Y ya os venía aquí a las capas. Aquí al lado. Vais mirando. A esta capa. ¿Qué filtro le pongo? Filtro. Ruido. Desordenar. Mira, ¿ves? A esta capa. ¿Qué filtro le pongo? Filtro. Decorativo. Añadir bisel. Yo no veo bisel ninguno ahí. Filtro. Realzar. Reducción de ruido. Desparasitar. Esto es como los perros. Yo ahí no veo nada. Pero bueno. De desparasitar. Me voy a ir a lo fácil. Filtro. Artístico. Pintura al óleo. ¿Vale? Otra capa. Pues otro filtro. Filtro. Renderizado. Fractal. Lo de fractal es un... Llama. A ver lo que sale. No me ha hecho nada, ¿no? A ver. Filtro. Renderizado. Fractal. Examinador de fractales. A ver. Eso no es lo que yo quiero. Ruido de retira. Brillo suave. Bueno, pues ya está. Tampoco me voy a... Tampoco me voy a... Distorsiones. A ver. Esferificar. Miren lo que ha hecho. Y luego le podéis añadir un texto. Si queréis podéis hacer como... San Antonio. Que se metió en Cool Text. Que esto le encanta a Lourdes. Y que yo no lo conocía. Y... Venga. Vamos a ponerle Fire. Fire. Pedro. Duque. Uy, qué cosa más fea. Por Dios. Voy a copiar. Pegar como capa nueva. La verdad es que tardan menos en hacerlo así que en hacerlo con el programa. Y una vez hayáis hecho esto, lo guardáis. Guardáis una copia. Como JPG. Ah, que no me deja. Guarda copia solo XPC. Si le dais a exportar como... Si os deja. Y le ponéis JPG. Ahí está el tío. ¿Vale? ¿Te ha salido? ¿Le habéis puesto el nombre? ¿Esa quién es? ¿Margaret? De joven está buena. Víctor. Cada día... ...la lías peor, ¿eh? Cada vez que abre la boca, sube el pan. Muy bien. El nombre. Voy. Espérate que os voy a poner una tarea. ¿Qué os pasa? La caja de herramienta esta que no sabemos cómo es. ¡Ay, Dios mío! ¡Ventana empotrable! Ya está. Pero no... ¿Qué coño, tío? Selección flotante, eso. ¿Qué cojones es este? Me cago en la hostia, puta. Me cago en... Duplicar capa. Y luego la caja de herramientas. ¡Qué alegría de clase! La podéis buscar en Twitter y mandarle la foto. No hay huevos. O en Instagram. Venga. Oye, hemos estado trabajando contigo. Está bien, eh. Va a ganar mucho dinero. Yo... Es una forma de entrarle. Pero yo sí. Yo lo puedo hacer. A mí no me importa. Venga. Vamos a ver, no. Pero es que os tomáis todo el gasondeo, ¿no, tío? O sea... Marina, no sé qué, no sé cuánto. Mira, que hemos conocido tu historia y te admiramos mucho. Te hemos hecho este montaje en clase de tic. Ya está. No hay huevos. Venga, ahora vengo. Pero buscármela en Twitter, que seguro que tiene. ¿Por qué hay algo en medio de la negra esta? A ver. Ventana. Empotrable. Capa. Porque no se ve el fondo ni nada. No sé. Ah, vale. Que esto lo habéis puesto... Pero esto no tiene que ser fondo. Tienen que ser capas nuevas. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Estoy pegando. Mal. Lo habéis hecho. Pero lo habéis pegado dentro. Lo tenéis que pegar como capas. Ahora lo tenéis que hacer otra vez. Lo tenéis que pegar en archivos como a ti. Hostia puta. ¿Qué tamaño tiene esta foto? ¿Qué tamaño tiene esta foto? 1200 x 1500. Vale. Tengo que hacer yo todo, ¿eh? Impresionante. Que el otro no me ayuda. Coge. Bueno. Lo ha dicho que no la ayude. Lo he dicho que la estoy liando. Copiar. Es que no deja de liarla, tío. Pegar como capa nueva. Es que la imagen... Os he dicho que tenéis que hacer el doble de la imagen. Si no la tenéis que cambiar tamaño. Es un rollo. A ver. Esta imagen tiene... 1200 x 1500. ¿Ves? 2400. Y ahora. Pegar como capa nueva. Y lo sigues pegando. Pegar como capa nueva. Y la mueves. ¿Sí es? O venga. Al lío. Al lío. Y ahora cada capa le ponéis un filtro. No. Aquí no. Y ahora cada capa le apliqué un filtro. ¿Qué? Pero vamos a ver. Dejaros que esa no... A ver. Esta no es. No. Esa no es. Esa no es. Me podría hacer... Pon. Me podría hacer otra. Venga. Otra. Pon. Aquí voy. Da tiempo. ¿Quién ha faltado? Jensen Stanley. Eso lo tienes que poner tú. Ah, no. Que estamos en cuarto. No, no. Vente para acá. Pablo ha faltado. Estamos a cuarta. No sé. Estas dos horas, ¿qué pasa? Que no has tenido tú el papel, ¿no? Se te ha olvidado. No. Tú te pones al lado y te pones pesado. Y ya está. Voy que voy a enseñar liga, chavales. Vamos a por la chica. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sabe? Hombre, yo entreno para algo, ¿no? Bien dicho. Yo nunca entreno. Pero me voy a empezar a entrenar. ¿Qué? Exacto. Para que entrenar sí sé que voy a entrenar. ¿Qué? 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 Paula Luiz. Voy a poner la tarea. Yo me he metido un cool text que tarda menos. A ver, Alejandro y... Os sentáis, por favor. Alejandro que habló con Tutti ahora mismo, ¿eh? Bueno, voy a enseñarles. Gracias. 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 Venga, os pongo la tarea y me la vais entregando, que luego lo voy a poner todo en el blog. Las letras son feísimas, otras. Pero ahí no es ni mujer, ahí es. Tiene 13 o 14 años. Es un poco... pederastia. Luis. Lo he hecho ya. Él también le ha aplicado los filtros ahí. ¿Quién es? Luis. Adel Wallsting. Adel Wallsting. Yo le he aplicado los filtros y he colocado las imágenes en su sitio. Rofe, ¿cuál es tu número favorito? 17. ¿La ha visto Spiderman ya? Sí. Ah, qué nomás. Rofe, ¿cuál es tu número favorito? ¿Lloraste o no? Con la tía May. Con la tía May, ¿no? ¿Cuál es tu número favorito? El 5. El 5. Tiene que guapo abajo. Yo de ahí hasta el final, ¿no, pare? De ahí hasta el final. Venga, vamos a la liga un poco. A ver, ¿la habéis encontrado? ¿Es esa? Yo creo que en Instagram está, ¿no? Pues no, en Instagram no. Aquí. Es esta. Es esta ella, venga. Seguí. Ah, no. Bueno, yo mismo la sigo, venga. Y yo. Pero vamos a ver. ¿Pero qué os pasa, tío? Y yo. Yo quiero aprender, maestro. ¿A qué? A la liga. Venga. ¡Ay, que la he perdido! No. ¿Cómo es? Marina. Marina D. O sea, una D. ¿Una B? No. D pegado. D brío. No, quita la D y pongo una D. Brío. Brito. No. Dío, de verdad, ¿eh? Brito, brito. Esa, es, es, es. ¡Hombre! Ya está. Seguí, venga. Siguiendo. ¿Cómo se le manda un mensaje? Ni idea. ¿Se puede escribir? Sí, se puede. No sé quién es. ¿Quién quiere volver? Aquí hay mensajes. Nuevo mensaje. Sí. Y bócalo. ¡Ah! ¡No importa! ¡No importa! ¡Espérate! Espérate, que no me ha guardado esto. No, haciendo... ¿No la habéis guardado? No todavía. Venga, esa misma, está bien. Cortar... Nuestra ídola. Escritorio... Marina Brito. Marina Brito. Le va a encantar. ¡Marinador! ¡Qué guay! ¡Marinador! ¡Marinador! Vamos a ver. Haciendo... Eh... 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 Buscando ingenieras aeroespaciales. Aeroespaciales. Emecepona. ¡Brrr! 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 A 15 kilómetros. Hemos dado con... Marina... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Marina de Brito. Marina de Brito. ¡Echa! ¡Qué guay! Con Marina de Brito. La mejor de todas. ¿Cuántos seguidores tiene? Poquita. ¡No! 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 ¡Piradlos! Así no se diga, profe. ¡Piradlos! Es que tiene los montajes desactivados. Es verdad. Él tiene más experiencia que nadie. Combinado. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Eh, hombre! ¡Venga ya! ¡Sentado ya! ¡Venga! ¡Muy bien, profe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Del 건� misfé Op! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias. 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 ¿Viene Raspberry Pi con todo? Viene todo. O sea, yo... Esto... Pues lo vas a ver. Esto se enchufa al ordenador y se trabaja con el ordenador. Guapísimo. Que te hayas conchado flipo. Gracias. ¡Gracias! ¡Eh! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Sentados todos que no he dicho que os levantéis Venga a tu sitio ¡Venga! Yo quiero que sentados Si no, no nos vamos ¡Venga! ¡Ríete! ¡Ya verás! Venga La silla la metí para adentro No, no hemos hecho fotos ¡Cago en la madre! ¡El viernes mañana os venís, eh! No se os olvide ¡No! ¡Eso no es el recreo! ¡Adiós! ¡Good job! Al final no te vamos a matar ¡Hombre! ¡Veala! Entonces vienen nueve Vienen dieciséis de estos Dieciséis ro... De... Doce de estos A ver, dieciséis Doce de estos Doce de los cosecitos Nueve de la Raspberry De la Raspberry Dieciséis portátiles La impresora ¿La impresora 3D? Sí Vale Y todo esto es para nosotros Y todo esto es para nosotros No me deis las gracias Lo dije yo Es verdad Yo digo Vamos a quedar Vaya Verdad, ¿eh? Qué triste Bueno, qué triste No, lo que veo Yo la era ocasión Me lo imaginaba mejor, eh Me parece un poco Bueno, que hay que hacer Inventario Y marca todo Y porque... Mira a ver ¿Qué pasa? ¡Han llegado los reyes! No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Dieciséis portátiles Sí Y la impresora 3D Una impresora 3D Mira, mira No, esto está bien, ¿no? Tú dices Tú dices ¡Ah, hay un robocito! Pero es que tú abres esto Que te viene con un Raspberry Pi Viene un Raspberry Pi Bueno, tenemos que Primero ir a hacer inventario Hacer inventario Vale, sobre el tema en cuestión Ya he descubierto Ya he descubierto lo que pasó Aunque fuera Hasta que yo te diga que entres, por favor La historia es la siguiente Pero resulta que tecnología De información en la comunicación Como asignatura Eso ha parecido Un tercero de la isla Ya he grabado de pantalla Entonces, claro No aparece el niño Se le sigue asignando El tercero de la isla Dependiente Pero ya no hay Esa asignatura Vamos a buscar una llave Allen En el llavero Algo No, no hay A la risa Si, si Si No hay ¡Suscríbete al canal! 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 vale explicando cómo va ya lo haremos mañana la verdad es que son cosas muy tontilla pero bueno para gente como ustedes pero que te la has cargado apagar yo estoy como el día de los reyes igual y guay guay yo he visto que va a llegar quien ha faltado cuando el miguel ya está con cobi no se va a hacer a petú ya sabía yo es que una persona cercana a mí se la hizo y no tenía y ayer se la quería hacer otra vez y yo sí que ya otra vez pues no ve que está re fría que ha cogido frío ya está botonazos y noelia tiene cobi no no salió está todo que que también marina a marina también la vamos a mandar el venga lo que vamos a seguir es muy fácil esto es si te pone así con la cuando tengas relaciones va a ser igual hay que aguantar aunque la cosa no funcione bien te ha contado un poquito si te pegan y eso no pero bueno que no ha faltado manuel miguel vamos a ponerle c con el lc corredor con el lc ¡Suscríbete! 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 Reiniciar hasta que... Si no lo formateamos y ya está. Y yo, tiene que... La muerte es poco castigo. Vamos a ver la habitación de Marina. Hoy, ya verá. Marina no estará... Ahora que no está, pregunto. No estará todavía con el... Con el Caruso, ¿no? Que no me entere yo. La reviento. Nada, a ustedes nos interesa. A los que no habéis enterado, nos interesa. Pero la que se ha enterado, se le interesa y me la ha dicho. Con la de tíos que hay por ahí. Por Dios. Profe, tú no te tienes que meter en la vida de la gente, ¿no? Que va. Vamos, si yo fuera el Padre Marina estaré con la escopeta ya, vamos. A ver, ¿quién es el gracioso? ¿Puedes pegar, por favor? No he hecho la copiación. Sí, es así de triste. No me va a montar vídeo, mira. Está liado, pero ¿cuánto va a tardar? ¿Y yo? ¿Qué no sabe? Pero tiene que estudiar, tío. A ver, vídeo... Un poco se tiene que matar. Bueno, vamos a hacer esto, pero tranquilito, ¿vale? Primero voy a explicar... Y lo vamos a hacer... Una vez me dijo un jefe, tú le tienes que explicar a la gente las cosas como si fuera tonta. Parece que sí. No, yo creo que es que quiero hacer muchas cosas. Vamos a ver. Silence, please. Oste que se ha quedado...